Que nadie te diga que no puedes, la única limitante es tu mente. Nací en la Ciudad de México en 1977. Desde pequeña me gustaron los deportes, sobre todo la natación, el básquetbol, el atletismo y el tenis de mesa. Soy deportista paralímpica. Mi especialidad es el levantamiento de potencia adaptado. Inicí en 1988 en un campeonato mundial en Dubái, donde gané la medalla de oro. Participé en los Juegos de Atenas, Beijing, Londres y Río. Obtuve medalla en todos ellos. Tengo la consigna de empoderar a otras mujeres y a otras generaciones que vienen detrás de mí en el deporte paralímpico. Sigo compitiendo, demostrando que la disciplina y el empeño son capaces de romper barreras. Soy Amalia Pérez.